Vamos a la primera entrevista de la mañana, se lo anunciábamos. El PITCNT se encuentra recolectando firmas para convocar a un plebiscito, como saben, para la próxima elección nacional, con el objetivo de incorporar a la Constitución distintas reglas jubilatorias. La propuesta incluye la eliminación de las AFAPs y el ahorro individual, la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo y la edad de retiro, fijarla en 60 años. Vamos a conocer los números que se vienen manejando desde el Gobierno sobre los potenciales efectos o los impactos fiscales que tendría esta reforma en caso de aprobarse. Para eso recibimos al presidente del BPS, Alfredo Cabrera. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Buen día. Muchísimas gracias por estar aquí. Como aviso que hacíamos al inicio de la entrevista, vamos a estar conversando en la segunda parte sobre esto. Hoy está venciendo el plazo para que aquellas personas entre 40 y 49 años puedan asesorarse o fijar su intención de adquirir una fecha para asesorarse en el BPS a propósito de algunos de los cambios que establece la reforma jubilatoria, o que estableció la reforma jubilatoria. Hablamos de eso en la segunda parte de la entrevista, si le parece. Como ustedes quieran. A ver, hay una propuesta del PYT que ya comenzó a recolectar firmas para esta reforma del sistema previsional. Esto tendría, en caso de aprobarse, un impacto fiscal, del cual no se ha conversado porque, me imagino, ambas partes, tanto desde el gobierno como desde el PYT, están elaborando los números sobre esto. Ustedes estuvieron trabajando en este sentido. Sí, efectivamente. La propuesta tiene todavía muchos puntos de falta de certeza, pero vamos a darle un poco de contexto. El planteo original que está arriba de la mesa sería retrotraer el sistema de seguridad social de Uruguay al acto 9 de la dictadura. O sea, ir al sistema anterior a la entrada en vigencia de la ley 10.713. Ese es el planteo conceptual. Dejamos, eliminamos el sistema de la ley 10.713 mixto y volvemos a un sistema pre-mixto. Eso es... O sea, lo que dices es el sistema anterior a lo que fue la reforma, ya no esta, sino la reforma del 96. Exacto, exacto, exacto. O sea, estamos dejando atrás la reforma del 96 que estableció un sistema mixto, ¿verdad? Donde tenemos un beneficio por su alianidad y uno por ahorro individual. ¿Qué plantea la reforma? Eliminar cualquier forma de ahorro individual en la seguridad social. No las AFAPs. O sea, cualquier forma de ahorro individual. Tampoco podría, por ejemplo, el Banco de Provisión Social tener cuentas individuales dentro del marco del Banco de Provisión Social. Claro, que podría haber sido una de las fórmulas de adquirir el sistema, un camino que no se recorre. Vamos a centrarnos en lo que tenemos, porque es bastante complejo, es para aparejar otras posibilidades. Entonces, vamos a retrotraer todo un sistema hacia atrás. Se elimina, en caso que triunfara el plebiscito tal cual está planteado. Con las características demográficas del siglo XXI. Vamos a ir a las características, o sea, vamos a tener un... Acaba de terminar el censo de dar los resultados, ya que pones el tema arriba de la mesa. Vamos a tener una entrevista vinculada. Sí, viene Diego Agual en lo que así que vamos a complementar por ese lado también. Ya estuve en la presentación el otro día, el censo no hace más que confirmar los presupuestos de la reforma de la seguridad social. Todos y cada uno. O sea, el censo es la demostración fehaciente de los presupuestos demográficos de la reforma de la seguridad social. Al punto, y déjeme hacerle una anécdota, que nosotros, digamos, en nuestros registros, 860 personas cobrando jubilaciones de más de 100 años. Y en un momento comenzamos y estamos haciendo una auditoría porque nos parecía que el número era muy alto. Pues bien, el censo confirma que hay 865 personas de más de 100 años que están cobrando su jubilación. Déjeme hacerle una precisión. Entiendo su punto cuando dice, en la medida que se elimina el ahorro individual, se vuelve a lo que había sido, digamos, previo a la reforma de mediados de los 90, en sentido estricto, no es así lo que plantea el plebiscito. El plebiscito plantea 3 puntos. Uno tiene que ver con la eliminación del ahorro individual. El otro tiene que ver con equiparar el salario mínimo al salario mínimo a las jubilaciones mínimas. Eso no estaba antes de los 90. De hecho, estaban bastante por debajo las jubilaciones en relación al salario mínimo. Y las distintas partes, el CNT, por ejemplo, escuchábamos a Ramón Ruiz el otro día, están a favor de un diálogo social. O sea, sobre esos tres principios que establece la reforma, se podría ir hacia un sistema diferente. No necesariamente va a quedar en la Constitución, se vuelve al régimen de la salida de la dictadura. Sí, 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 queda. Dice expresamente que el mínimo es el de las 10.713. No, no. Primero, yo no lo escuché decir a Ramón que estaba a favor. No, no. Yo en ningún momento lo escuché. Yo vi que a ustedes le preguntaron, pero no lo escuché. Él lo que dijo es que estaba a favor de un diálogo social. Pero no se pidió a favor de la reforma. Y a ustedes le hicieron una pregunta que es muy razonable. El diálogo, después de que está reformada la Constitución, bueno, tiene corsete el diálogo. O Naspu tuvo en su congreso hace dos semanas y dejó en libertad de acción a sus afiliados. O sea, yo no estoy tan claro quién es de estar a favor y quién es de estar en contra en este plebiscito que se viene. Dentro del CNT. En la sociedad. Pero en definitiva, la estructura del sistema sobre la base de un beneficio fijo y uno de capitalización, lo creó la dice en 1713. Y eso se termina. Con lo cual, estructuralmente, volvemos al sistema anterior a la dice en 1713. Con otros detalles más, pero volvemos al sistema de antes de la dice en 1713. Lo cual implica, y se vuelve retroactivo al momento de afiliación de las personas. Entonces, tenemos 21.000 millones de dólares aproximadamente, que en realidad no son dólares, sino son papeles y títulos de deuda pública, que están en las cuentas de ahorro individuales de los uruguayos, que van a pasar al Banco de Previsión Social. Y un aporte de unos 1.400 millones de dólares, más o menos que lo que sucede en un año que recién la SAFAP, que van a pasar al Banco de Previsión Social. Entonces, los impulsores del plebiscito dicen, caramba, acabamos de solucionar el déficit del Banco de Previsión Social, porque le acabamos de ingresar 23.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares, y con eso el tema ha estado resuelto. Bien, la primera estimación que hace nuestra asesoría es, con las tres condiciones de la reforma, el ahorro que pasa la FAP se gasta en 14 años. En el 2037 el ahorro es cero, lo gastamos. O sea que, en definitiva, el dato es verdad hoy, es verdad mañana, es verdad pasado. En el 2037 se consumió pagando jubilaciones toda la masa que está hoy en el sistema de ahorro individual y pasa al Banco de Previsión Social. Lo cual, no preciso resaltarlo mucho, es un horizonte muy corto, ¿no? Tú vas a estar todavía en plena actividad y todos ustedes van a estar en plena actividad cuando ya no quede. Vendimos el apartamento de la abuela, mantenemos un ritmo de vida que es superior al que nos permite nuestro sueldo, usando la plata de la cuenta del banco. Bueno, en 15 años esa plata se termina. ¿Por qué? Porque se expande el sistema de reparto, se elimina el sistema de ahorro, aumenta el stock de jubilaciones, aumenta la cantidad de jubilados, porque al reducir de 65 a 60, y mantenerse, como surge del censo, el aumento de la esperanza de vida, hay más jubilados. Entonces, pongo un mínimo inamovible de beneficio, que implica unos 1.200 millones de dólares por año. 1.200 millones por año. Subir al mínimo toda la jubilación. Equiparar salario mínimo con jubilación. Abro paréntesis. Aparentemente, si alguien cobra el salario mínimo, le va a convenir si puede jubilarse, porque va a cobrar más como jubilado, que no va a tener los descuentos, que en la actividad que va a cobrar un líquido sobre el nominal mínimo. Pero bueno, ese es un paréntesis que lo cierro. Pero entonces, aumentamos la cantidad de jubilados, aumentamos el beneficio, más tiempo pagando las jubilaciones. Y, como decía Analia, con la realidad demográfica de hoy, aplicamos reglas cuando Uruguay no todavía ha entrado en el sistema de ahorro. Todo el periodo pasado... Comparando, sería interesante ver el censo del principio de los 90 para visualizar bien con qué característica demográfica... Sería un muy buen ejercicio de investigación, ver cuál es la realidad de aquel momento. Pero, en definitiva, fíjense ustedes que todos somos contestes que el régimen de la 10.713 debía ser modificado, porque la sustentabilidad del sistema en atención a los ingresos y egresos y a la realidad demográfica no era suficiente. Bien, esto nos lleva para atrás, directamente para atrás. En los hechos, la estimación que se hizo durante la reforma era que en el largo plazo el déficit se estabilizara en un 2%. Partimos de un 0.7, llevarlo a un 2%. La estimación de la 10.713, en el largo plazo, estamos manejando 2.100 para mantener el mismo horizonte, era 4.6 aproximadamente. O sea, siempre lo dijimos de la discusión de la reforma, no se busca terminar con el déficit, sino solamente lograr, bueno, ahí lo tenemos en la pantalla, tener la sustentabilidad. Partimos del 2025 con un 0.7. La partida... Ahí expliquemos esas cifras, ese 0.7, ¿qué vendría a ser? El déficit, lo que hoy está aportando el Estado en relación al PBI para lograr el equilibrio. Hoy son 10 puntos. Va a depender cómo cuente. Es solamente el déficit, no todo el gasto de seguridad social, sino el déficit. Bien, entonces, lo de abajo es la 2.130, la reforma. Partimos de ahí y llegamos en el 2.100 a aproximadamente un 2%. Entonces, la estimación. Lo del medio, la dice, en 1.713, si no hubiese existido reforma, nos íbamos al doble, a un 4.6 en el 2.100. Y lo último es la enmienda constitucional en caso de aprobarse. Nos vamos a un 8% de aumento del déficit, de dinero que tiene que salir de algún lado para que el sistema tenga su equilibrio. Bueno, ¿qué dice el plebiscito? ¿Qué dice la propuesta plebiscitaria? Que los beneficios que se establecen se van a pagar o con contribuciones especiales de seguridad social o con impuestos o con asistencia financiera. Bien, ese es el número que hay que resolver cómo se paga. O sea, los números que ustedes acaban de hacer es que se cuadriplicaría el déficit del BPS con la reforma. Ahí está contabilizado, digamos, los tres puntos. Sí, sí, sí. O sea, a ver, como decía, estamos haciendo una estimación sobre el supuesto, el supuesto de que llevamos las jubilaciones al mínimo, lo supuesto de la reforma. Por supuesto, puede haber algún ajuste porque esto en definitiva es una estimación numérica a partir de datos muy grandes. Y además las realidades de las personas, o sea, es muy difícil llevar el número de la equiparación de la jubilación mínima y el salario mínimo dependiendo de las realidades de las personas porque como hemos hablado algunas veces una persona puede tener distintos salarios, distintas jubilaciones. Sí, pero no, Paula, porque en definitiva el mínimo, a ver, el ingreso es el mismo, lo que nosotros recibimos por IBS, lo que recibimos por contribuciones, hacia arriba no importa, lo que importa es cómo sube el piso. O sea, en definitiva, mis ingresos van a ser los mismos, similares. Es la masa de la... En todo caso, mi preocupación es la PEA puede descender porque ese es el proceso de envejecimiento. La PEA de la población económica. La población económica puede llegar a ser menos, pero en definitiva, ahí no tengo un dato. Mi dato es en la salida. O sea, donde tengo el problema no es en la entrada que tiende a ser constante, sino en la salida que se incrementa. Claro. Ese es el punto. Ahora, nosotros tenemos, partimos de la base de que tenemos una tasa global de aportación hoy del 22,5. La suma de los aportes obreros, personales y patronales suman 22,5. Todos somos contestes en que es una tasa alta en términos relativos y comparado con el resto del país, es global. Dicimos el ejercicio, dado que la reforma dice que se va a pagar o con contribuciones o con impuestos o con déficit, ¿qué pasaría si se pagara solo con aportes? O sea, ese incremento solo con aportes llevaría a que la tasa de aporte global del 22,5 que está hoy iría a 43,89 en el 2050 o 57 en el 2100. Si hiciéramos, o sea, es una ficción, pero en definitiva analizamos las formas posibles de financiamiento que son las que maneja el plebiscito. Una es con contribuciones. Bueno, parecería que es imposible financiar un plebiscito con contribuciones porque ya la de 22,5 de hoy es alta ni hablar esos porcentajes que tenemos arriba de la mesa. ¿Y qué pasaría si lo hiciéramos con el IVA? Porque en definitiva es la otra opción que plantea el plebiscito. Actualmente 7 puntos del IVA de los 22 que habitualmente se pagan van para financiar el BPS. Bien, con ese esquema no tengo la gráfica pero se los comento arriba. En el 2050 debíamos adicionarle 13 puntos y medios de IVA. ¿Cuánto? 13 puntos y medios del IVA arriba de los 7. O sea, llegar a 20. en el 2050 todo el IVA sería para la seguridad social. Eso es menor, no recuerdo el año pero eso es menor a lo que proyectó Saldain que en declaraciones con búsqueda había dicho que el IVA se iba a disparar a los 35 puntos. Y bueno, porque en realidad en el 2100 la estimación es 21 puntos más. O sea, que los 21 puntos más más... A ver, es como lo sumemos. Le pongo 21 a los 22 y me fui de largo. O sea, va variando en función del incremento de esto. Pero en definitiva, se mire por el aumento de impuestos específicos, se mire por el aumento de las contribuciones naturalmente no son acumulativas. El ejercicio que hice de tasa global de aportación es un ejercicio que es solamente con tasa. Podríamos decir, bueno, la mitad es tasa, la mitad es incremento de IVA, la mitad es más asistencia financiera. Ahora... Otras fuentes de financiamiento ha sido parte de la discusión cuando se estaba dando la reforma. Volvemos a... Otras fuentes de financiamiento o son impuestos o son contribuciones. O sea, otras fuentes de financiamiento dígame usted cuál es la que... Otras fuentes de financiamiento de las que están establecidas hoy o una redistribución distinta de cómo se dan, por ejemplo, aportes patronales y aportes de los trabajadores. Sí. O algunas exoneraciones que entiendo que lo que usted va a decir es que eso no alcanzaría para cubrir este aumento de gasto, pero digo que eran algunas de las herramientas que se habían manejado en su momento. Eso, sacar algunas exoneraciones de algunos sectores que estaban exonerados o que tenían aportes más bajos. Si distribuyéramos la tasa global de aumento de aportación entre ambas partes en proporción, aumentaría un 10 cada una más o menos. Iría de un 7,5 a un 17,5 en el comienzo y de un 15 a un 25. Parecería... A ver, ustedes saben que hay una directa relación entre la formalidad, el costo de la formalidad, la informalidad y que hay niveles de tributación que si uno los pasa lo que hace es correr a la gente del sistema. Digo, fomentaría entonces de aprobarse esta reforma a la informalidad laboral. Yo creo que esta reforma cuestiona la sustentabilidad del sistema que estaba cuestionada y por eso se hizo la reforma de la 20.130. O sea, la agrava enormemente. O sea, en la estimación matemática la agrava fuertemente. sin perjuicio de algunos otros detalles que podemos mencionarlo por lo pronto. Bueno, hay gente que tiene dinero en su cuenta de ahorro y que tiene la expectativa o que va a cobrar una jubilación que vuelto al sistema del BPS va a ser menor. ¿Cómo funcionaría eso según la lectura que ustedes hacen de la propuesta la cual obviamente en la medida que son algunos principios que quedan en la constitución falta bajar a tierra? ¿Cómo se terminaría aplicando en caso de prosperar? Hay 22.000 millones que se suman de cuentas individuales la de Nicolás la de Lía la de Paula la de Alfredo que están ahí y que en el sistema actual producen una renta que es matemática tengo tanto dinero en la cuenta cobro genera tanto interés tengo tal expectativa de vida por lo tanto cuando hago la etapa de desagregación hay una renta vitalicia que me paga mi expectativa de vida en ambas partes de la rentabilidad obtenida y me ahorro acumulado. y por el otro lado tengo un retorno fijo que es el sistema intergeneracional yo ahora ese dinero lo meto para adentro deja de ser tuyo y ya no importa porque yo te voy a valorar tu salario y tus 30 años tus 20 mejores para ver en definitiva cuál es tu jubilación BPS si no me equivoco la reforma plantea que no debería cobrar menos de lo que cobra por el sistema vigente que no deberías cobrar menos que el régimen de transición de la 10.703 pero en definitiva si vas a seguir cobrando lo que lo que era un cálculo matemático de tu de tu cuenta ahorro se pierde esa relación en términos matemáticos perfectos tú cobras lo que generaste con lo cual si vas a cobrar más o vas a cobrar lo mismo seguramente lo vas a hacer a costa del sistema que va porque tu plata dejó de estar pero la plata de los aportes de los ahorristas en los fondos que administran la SAFAP que está cerca de los 22.000 millones de dólares son el 40% el 60% de esos fondos corresponde a la rentabilidad que generan con esos fondos va a pasar todo para el BPS la plata de los ahorristas los aportes que ellos hicieron y la rentabilidad generada yo entiendo que no hay distinto de lo que pasa es que es toda plata de los ahorristas porque la rentabilidad generada es parte de la rentabilidad debería pasar la reserva matemática del Banco de Seguro del Estado con la que paga la renta en definitiva debería volver pero la rentabilidad se va ajustando y esto creo que era lo que estabas explicando deja de existir la rentabilidad la rentabilidad se va ajustando con criterios que le generan más plata a los ahorristas eso ya dejaría de ajustarse en este esquema la rentabilidad deja de existir uno se crea un fideicomiso como el de los cincuentones que después el año que viene vamos a empezar a desagregar cincuentones en el 2024 comienzan los pagos de los cincuentones esto va a ser igual el fideicomiso va a pagar todos los años los que se van jubilando hasta que se agote que se agota en el 2037 fines del 2037 entonces yo creo que hay gente que razonablemente va a decir yo tenía un dinero y tenía una expectativa que no sé si lo voy a obtener y ese dinero por cómo está estructurado el sistema era propiedad de la persona es propiedad de la persona no es una ficción o sea la ley entra en tu cuenta en la cuenta tuya la del banco la donde tu cuenta sueldo por compararlo con algo y donde vos la manejas y tenés tu rentabilidad con otras limitaciones por supuesto y la vuelve una cuenta común desapareció la plata individual pero la duda que me genera acá que es la misma que me genera desde que está este tema planteado sobre todo esto que estamos explicando es cuando el dinero de los ahorristas de la CFA pasa al BPS hay garantía o sea vos planteás que la garantía de que se pague ese dinero efectivamente es hasta el 2037 después no sabemos a ver sí o no te entendí bien no no yo te digo los 22 mil millones se agotan en el 2037 es un dato es el dato matemático que es o sea vos podrías decir porque yo lo escuché a eso en la propuesta es mentira el déficit solamente tenemos que traer la plata a la CFA y ya lo solucionamos congelando te digo claro si yo traigo hoy a mi cuenta 22 mil millones naturalmente que yo no tengo déficit hoy ni el año que viene voy a empezar a gastar mi patrimonio claro pero entonces en el 2037 ese dinero acumulado no no está más entonces la persona vamos a tratar de ponerlo en carne de un ahorrista de un trabajador que en el 2039 por ejemplo 40 se jubila y que tenía sus ahorros en la FAP y que los pasó al BPS ese dinero que el trabajador pasó de la FAP al BPS no lo va a cobrar ese dinero deja de ser del trabajador el día uno que se aprueba esto porque pasa una cuenta global el trabajador ahí tiene la misma expectativa que tiene cualquier jubilado de cobrar su jubilación del banco del BPS el BPS podrá tener fondos o aumentar impuestos o pedir más asistencia financiera o tener un problema financiero grave con 8 puntos pero en definitiva no hay otra cosa lo que se va a ir pagando va a ir aumentando el déficit el fideicomiso que es la idea bueno vamos a salvar este dinero y lo ponemos un fideicomiso ese fideicomiso se agota se agota en los próximos 15 años bien a partir de ahí nuestro problema está grabado por 4 pero volvamos al comienzo todos estábamos de acuerdo que la sustentabilidad era un problema nadie dijo que no en función de eso se hizo una reforma que reduce el déficit sin terminarlo pero logra llevarlo a niveles que en el mediano y largo plazo hace que el sistema sea sustentable ahora vamos a un modelo que lo agrava antes de pasar al artículo 8 vas a ir con eso ya quería hacerte una consulta cuando se aprobó esta reforma la 20.130 todavía no estaba preparado en el BPS el simulador para proyectar con qué jubilaciones efectivamente de una manera estimada si van a jubilar las personas ese simulador ya está hecho digo para aclarar un poco las dos posturas que hay entre distintas entre el oficialismo y la oposición sobre que la reforma aprobada para unos baja las jubilaciones y por eso es una reforma mala y para otros es buena porque las aumenta casi que vamos de la mano al siguiente tema porque en definitiva lo que estamos preparando porque el simulador es para eso el simulador toma las reglas nuevas y entramos en el siguiente tema empezamos por el final el simulador está en etapa de finiquitarlo en términos de puesta en producción testeo en fin lo vamos a tener sobre fin de año seguramente el simulador ya lo vamos a tener pronto cuando se hizo la ley ahora del fideicomiso hubo un aditivo estirar el 8 en la etapa con lo cual tenemos que agregarle un nuevo algunos nuevos parámetros lo estamos va a estar pronto a fin de año y vamos a estar en condiciones una vez que mañana cerremos el número global estamos definiendo la estrategia de asesoramiento porque queremos hacer un asesoramiento lo más claro y simple posible en un tema que no es siempre claro y posible históricamente se hacía este es un básico esta es una hipótesis optimista esta es una hipótesis pesimista así era históricamente estamos trabajando estamos viendo cuál va a ser la manera puede ser una aplicación vamos a buscar alguna manera de dado la información que tenemos la persona le vamos a dar un básico de estimación ¿no? bueno con todos estos datos este es usted y a nosotros nos da esto usted me dice que piensa que a partir de mañana va a ser contratado le vamos a dejar que hay mucha incertidumbre claro pero en definitiva como hay un dato que es muy subjetivo es cuál es tu expectativa de hay datos que no los podés manejar las tasas son las tasas que son y no está bien que vos juegues con y si yo la rentabilidad fuera de tal o cual este bueno ahora rentabilidad ahora es en discusión porque si saliera el plebiscito ya ese es un concepto que lo tengo que sacar del simulador porque ya no tiene importancia pero bueno estamos trabajando finalizándolo hoy cierra este periodo hubo un pedido para que se extendiera porque no es legal ¿cómo? fue legal o sea nosotros el planteo fue a nivel de parlamento sí no sé digo no tuvo votos pero Ramón Ruiz no lo promovió ¿eh? porque el gobierno no lo promovió a ver voy alguien se sumó recién y porque entramos de manera muy entreverada hoy vence el plazo para que los cuarentones se agenden en el BPS para recibir asesoramiento sobre si les conviene o no mantener lo que decimos la afilación voluntaria a la FAP la aplicación del artículo 8 o sea hasta hoy tienen plazo para ingresar a la página web del BPS y reservar su derecho a ser asesorados para ver si quieren o no revocar el artículo 8 demos un mínimo contexto de qué implica esto por si hay gente que se está enterando en este momento y le queda solo unas horas nadie se puede estar enterando en este momento aparte de la posición de publicidad específicamente esta última semana ¿cuánta gente se va anotando? a ver históricamente se anotaba un 20% de las personas que estaban en condición de hacerlo un 20% de los que cada año llegaban a ser entre 40 y 49 se anotaban ayer de tarde estamos en 91.800 personas ¿eso qué porcentaje es? y eso es casi un 30% o sea se mantiene un número que por la particularidad y con toda la información que hemos dado va a crecer capaz que 10 puntos y no mucho más esa es la realidad nosotros le mandamos a toda nuestra base de datos que tenemos correo y teléfono de las personas de este universo le mandamos un mensaje específico seguramente algunos de ustedes lo recibieron porque lo he he tenido el retorno o sea que hicimos una comunicación resuelta en directorio y casi que a propuesta de los trabajadores que cuando planteamos la primera respuesta fue hacemos una publicidad masiva o vamos a un mensaje concreto vamos a hablarle a la persona que tiene el interés específico eso puede hacer que no lleguemos a toda la base porque puede haber un teléfono que esté cambiado que no nos dé actualizado hicimos algún cruzamiento con empresas también y mandamos unos 30 mil más accediendo de otra manera a identificar esas personas en definitiva nosotros le hablamos al 90 y pico por ciento del colectivo potencial le hablamos con un mensaje directo y en la última semana además agregamos una campaña publicitaria que es la que está saliendo hasta hoy en definitiva nos parece y un trámite que era muy simple en definitiva se puede hacer por whatsapp o sea la reserva con el número del whatsapp del bps capaz que podemos recordarlo para los que se estén enterando ahora cuando mire mi teléfono ahora lo dejamos después el 30% de un porcentaje que podría llegar entiendo que la casuística es muy variable pero ¿qué porcentaje podría ser afectado por los cambios que introdujo el nuevo sistema y los cambios que hubo después a los cambios del sistema porque tuvo varias etapas el porcentaje histórico decía que de ese 20% que venía un 80% le convenía tomar revocar revocar el artículo que es la que eventualmente la hará no de cualquier manera del 30% al 80% si damos esos números como válidos que entiendo que son gruesos hay un porcentaje grande de población que no que no se habría anotado y que sería perjudicado por los cambios a ver hay un porcentaje grande de la población que no se anotó el resto de lo que te diga es este quien revoca el artículo tiene que devolver los ahorros que generó mientras hizo uso del artículo no vuelve al BPS pasa directo ahora por qué no aplicar una opción como la que planteaba el director del BPS Ramón Ruiz de que la gente quedara agendada de oficio y eventualmente hiciera uso o no de ese derecho porque lo que va a pasar a partir de mañana es que hay un montón de gente que no se anotó por las razones que sea que sea ya sea porque había cambiado de la cuenta y no le llegó el mail porque no lo vio y le fue a spam o porque no le interesó o no lo vio como importante porque la información se le pasó por delante pero no la evaluó como relevante y va a perder el derecho a hacer este a acceder y revocar el artículo y si no lo vio como importante porque yo lo porque yo lo agende lo va a considerar importante por lo menos no va a perder el derecho no va a perder el derecho va a tener plazo más para informarse sobre eso yo creo a ver la verdad que me parece no lo comparto me parece paternalista y me parece además que va a un lugar que no es el que plantea la ley porque la ley lo que plantea es el derecho de la persona pero usted está seguro que le llegó un mail le llegó un mail a cada uno de estas personas ya con eso a Paula le llegó si a mi me llegó pero yo pero claro yo manejo esta información Paula no se enteró por 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 que está sobre informada ni por que lee los diarios se enteró porque le mandamos un mail usted nunca dijo ah perdón este mail que te lo estoy respondiendo ahora no lo había abierto claro nunca le pasó pero a ver la intención cuál es que la mayor cantidad de gente se entera otra pregunta que no es Paula ayer me decía sabes que ahora que estoy viendo la publicidad revisé para atrás y yo tenía el mensaje y no le había dado pelota y ahora me acabo de agendar la acción ha sido global tengo una cosa muy breve porque nos está escribiendo gente que justamente que está tratando de agendarse que está en el en el rango etario correcto y que la página del BPS le rechaza la solicitud ¿qué pasaría en esos casos? porque no hemos tenido ese problema en ningún momento puede pasar que no tenga que no haya tomado la opción voluntaria que no sea del universo que aún teniendo 40 o 40 y menos tenga la condición para hacerlo porque no esté afiliado a una FAP voluntariamente ese también es otro punto que puede ocurrir que no lo recuerda pero para saber si está comprendido nosotros sabemos si está comprendido si puede 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 pasar que alguien crea que puede porque quien fue incluido de forma obligatoria no puede esa puede ser pero de cualquier manera puede haber hasta ahora una sobredemanda no lo sé en principio no hemos tenido ese problema si pasara las personas pueden dirigirse a algún lugar a la consulta si hubo algún error en el intento de agendarse y el error fue del BPS podría ir a agendarse personalmente si ha llegado el caso no le está dando la comunicación pero bueno hasta ahora no lo hemos tenido puede que mientras estén hablando y justo lo que están mirando esté aumentando la demanda no ha sucedido hasta ahora ese problema y todas las personas porque aparte no son tantos en definitiva en términos de día son dos mil tres mil personas por día no es un número tan trascendente bien Alfredo Cabrera muchísimas gracias por estos minutos veremos las repercusiones que genera porque los números que hablamos en la primera parte de la entrevista estaban siendo presentados en este momento digamos son un insumo para la discusión de Abraham Mas sí ayer fue repartido en el directorio esta información así que bueno estaremos charlando muchísimas gracias un gusto como siempre hacemos un corte al regreso vamos a estar arreglo